Pues como dijeron, yo soy Eddy Reyes, yo soy cofundador de Mindsight, que es una compañía que utiliza para ayudar a sus grupos a planear sus proyectos y ver en tiempo real cuál es el progreso de sus programadores mientras trabajan en su proyecto. Y también yo soy el organizador de un grupo aquí en Austin, Texas que se llama Austin Hispanic Hackers y este grupo es la comunidad de todos los hispanos aquí en Austin que están involucrados en tecnología y que somos empresarios y profesionales y aún personas que están interesadas en entrar en tecnología y quieren aprender y quieren un grupo de apoyo. Y si se encuentran en Austin acaso, seguro de mandarme un email o darme una llamada y nos encantaremos de tenerte en una reunión de los Austin Hispanic Hackers. Pues esta presentación, me voy a disculpar, esta presentación la tengo muy bien practicada en inglés, así que voy a dar la presentación en inglés, pero si alguien necesita que yo busque algo que estoy diciendo o algún concepto, me dejan saber aquí en el chat y con mucho gusto se lo diré en español. Ojalá que no sea un problema, pues vamos a empezar a hablar de Go. So Go is a, Go is a new programming language, it's not that new, it's from about 2009, I think it was, it was created at Google, but the important part about Go is that it was created by some of the same people that created Unix and Plan 9 and some great operating systems from AT&T Bell Labs. This presentation is going to assume that, you know, that you know some Go code. If you have any questions about Go, you can also put it there in the chat. But if you, if you want to learn Go, if you don't already know Go and you want to learn it, I would recommend you visit this website, which I'm typing in the chat, tour.golang.org and it's an interactive tutorial. I first learned Go about two years ago working on my previous startup and I learned it in two nights and I had a lot of seat programming, so Go was very natural, it's a very natural bit if you've done a lot of seat programming, because they have pointers and things like that, but it's a much nicer and, very importantly, a much safer language to use in C because it has a garbage collector, it manages your memory, it's, you know, it catches you doing things with bad memory without, you know, messing up your program in ways that are hard to debug. So it's a really great language and it has all the modern features of, you know, web enablement, you can write API servers, it's great for doing back-end work. So, let's go and in this presentation I'm talking about something that is a little bit more meta in level than just programming and this is a test-driven development. And test-driven development is a, it's a practice that has gained popularity and then it also has gained a bit of controversy over the last couple of years and this chart right here very briefly kind of describes what test-driven development is like. Say you want to write some code, you want to implement a feature in a product that you're working on and basically you want to put some new code into your product rather than just writing code and rather than just, no, no se entiende muy bien lo que digo, ¿en español es mejor o es el audio, o es el audio, la calidad del audio, español, está bien, voy a probar en español, en español, eh, a veces como yo siempre trabajo en inglés, hay términos de programación, a veces que quizás tengo que pensar un momentico para traducir en español, pero voy a probar, voy a probar mi mejor, eh, jejeje, en chicano. Yo soy cubano, así que voy a probar, voy a probar mi mejor para hacerlo en chicano, eh, jeje, en chicano, eh, pues, test-driven development, desarrollo de su producto, eh, hecho con pruebas, es lo que significa eso, y es una práctica que se ha puesto muy popular y también se ha puesto muy controversial en los últimos años, eh, y es controversial porque es algo muy diferente, es algo que requiere mucho esfuerzo mientras que uno desarrolla un producto, así que el concepto básico está escrito aquí en el slide, eh, vamos a decir que tú estás desarrollando un producto y quieres hacer un pedazo de código nuevo y lo que sale natural de uno es empezar a escribir código y probar y escribir y tirarlo y que se rompa el producto con tus clientes, es como siempre pasa, aunque no lo queremos admitir, pero vaya es la verdad, y, 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 y bueno, hay un método un poquito mejor, pero, eh, es un poquito difícil, como dije, y, y el proceso en sí es, es como, como lo ves aquí, escribes una prueba, y la prueba, y la prueba encapsula el diseño de lo que tú quieres hacer con tu código, y, por supuesto, una prueba sin código, que lo implemente, va, eh, se va a romper, va a fracasar, y, entonces, eh, pones tu atención al producto e implementas el código, y, entonces, la prueba, eh, funciona. Y eso es el proceso básico del test, y una prueba, eh, y una prueba, eh, ¿cómo lo uso una prueba? Eh, si X es verdad, cuando ocurre Y, entonces, Z tiene que ser verdad, es, es, es una, es como, como una verdad que estás diciendo, y lo estás poniendo en el código, y, y, y esa es la, la anatomía de, de una prueba, cuando tú escribes una prueba, es, eh, te ayuda bastante a escribirlas y piensas de la prueba de esta manera. Así que, este proceso, eh, ¿para qué sirve? Eh, sirve para, esto es un término que, que no estoy seguro como, como traducir al español, pero, unit tests, unit tests, unit tests, unit tests, significa como una prueba que está enfocado en una sección específica, muy específica de tu codeword. Y, eh, eso, en comparación, hay pruebas que, que prenden tu producto completo, que lo ponen en la red, y le mandan data, y, pruebas unitarias, gracias. Pruebas, pruebas unitarias, ahí veo la traducción. Eh, sí, eso, eso se compara con una prueba que, que integra el sistema completo. Eh, prende el servidor, lo pone en el internet, le manda data. Eh, este tipo de prueba, eh, es, sí, como alguien dijo, es local, y eso también es una, es un nombre, un nombre bien para, para este tipo de prueba. Pero, pero, lo más importante, lo que son estas pruebas, es el diseño, la especificación formal de tu diseño, que se puede enforzar cada vez que tú corres tu prueba. Y este es el, este es el, este es el concepto más, más importante, en mi opinión, de, 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 de este tipo de pruebas, y es, y de este tipo de proceso de desarrollar código. Eh, cuando tú, cuando tú escribes una prueba, y lo escribes antes de tu código, no hay manera que funcione, tu código sin tener pruebas que funcionen, y si tú escribes una prueba, eso es prueba que tú conoces el diseño de tu código, de una manera muy profunda. Y, y no es tanto por tener pruebas, sino que es por tener el, el entendimiento, el, ese conocimiento de qué hace tu código. Y si tú conoces tu código muy bien, vas a tener menos problemas. Y también, si entra una persona nueva, un, una persona que colabora contigo en tu proyecto, y quiere aprender tu código, las pruebas, si están bien escritas, eh, sirve como, como una manera de documentar tu código, y de qué hace tu código, pero de una manera muy específica, muy, muy detallada. Así que, las críticas de este proceso es que, oh, esto es muy difícil, nadie tiene tiempo para eso. Eh, pero, lo, lo más difícil de ese proceso, es que, estás escribiendo código que estás razonando, de otro, de otro código. Es algo que, que es, otro nivel de, de complicación. Y, por eso, es un poquito difícil, y requiere mucha práctica para hacer, para escribir pruebas. Eh, y también, cuando tú escribes una prueba, eh, es implicado que tú conoces el diseño de lo que tú quieres hacer. Y, y eso también lo hace más difícil. Te sientas, y tú piensas, sí, yo quiero agregarle este, este, esta función a mi servicio de web. Y, y me lo puedo imaginar, pero, no, no entiendo, al principio, cómo va a lucir en mi código. Y, y entonces, como tú no entiendes, te sientas y, te sientes que, oh, yo no puedo escribir una prueba. No sé, no me sale, no sé cómo voy a empezar. Así que, lo que yo recomiendo es, eh, dividir y conquistar. Por supuesto, que eso siempre ayuda cuando se desarrolla software. Y, y, y si, si tú diseñas el pedazo más pequeño posible, eso te, eso te ayuda a escribir una prueba mejor, te lo hace más fácil. Pero yo creo que más importantemente, lo que me, lo que a mí personalmente me ha ayudado más en, en, en escribir pruebas y en usar este tipo de proceso, es que, al principio, si yo no entiendo mi sistema, es muy común que un programador no entienda su sistema cuando está empezando una función nueva. No se lo puede imaginar. Yo, simplemente me pongo a implementarlo como si no estuviera escribiendo pruebas, hasta que llego al momento que me siento cómodo. Y, después, lo que hago, que es un poquito controversial, es, yo borro ese código, lo boto completamente, empiezo de nuevo, ya que tengo un entendimiento mejor, y empiezo con pruebas, y después el código. Y uno piensa, oh, eso te va a demorar, te vas a demorar mucho, mucho tiempo, eh, eh, si, si estás escribiendo código y lo borras. Y, y, pero, en práctica no funciona así. Y, un cuento, cuando, cuando yo era, cuando yo era un estudiante en la universidad, eh, yo trabajé en un proyecto por cinco días, y, y se me quemó mi, y perdí todo mi data, y estuve muy frustrado, porque pensé, ay, perdí cinco días de trabajo, y, y me, me sentí muy disgustado, y después, no sé, pasó un par de horas, y dije, bueno, tengo que empezar de nuevo, y tengo un día para terminar. Y, dentro de dos horas, pude recrear todo el trabajo que hice en esos cinco días. Y eso te enseña que, que el código, la cantidad de código no es tan importante, sino, el conocimiento que tú tienes. Ese conocimiento, para obtenerlo, me tomé cinco días, pero ya que lo, ya que lo obtení, ya yo puedo replicar más fácilmente el código. Y si lo hago con pruebas, que es algo que uso hoy, eh, el código mío apenas se rompe. Y eso, eso sale de bueno. A mis clientes le gusta, que no se rompan mucho de esa punta. A ver, el próximo slide, aquí está. Así que vamos a regresar a Go. Go, es un lenguaje, eh, es un lenguaje que, que tiene ya muchos, muchas, muchas cosas. Ya viene, viene con, ya viene con código que se puede usar, y librerías que se pueden usar para escribir, eh, unit tests, pruebas unitarias. Eh, y así es como usa el código de una prueba, usando el, la librería de, de pruebas que, que viene con el lenguaje. Tú escribes una función, empieza con, eh, la palabra test, y recibe un objeto, eh, de, de tipo testing.t. Y entonces, llama a tu código, chequeas por errores, y, y si quieres fallar el, eh, la prueba, eh, llamas a esa, esa función, eh, t.error, y le dice, bueno, falló mi prueba. Y, y, y entonces así puedes escribir todas tus pruebas. Y, veo aquí que hay una pregunta, déjame probar esto, a ver si te puedo dar voz para, para, para que, para que hagas tu pregunta. Eh, Carlos González, vamos a, vamos a probar. ¿Carlos? Ah, eh, parece que no. No hay problema. Pues así luce, eh, así luce, eh, así luce la prueba, eh, usando la, la librería que viene con Go. Y, y, y es bien sencilla, y, y puedes, eh, tener unas pruebas que son muy largas, pero, eh, lo que yo encuentro que es, que es un, un desafío para escribir una, expresar las dependencias de una prueba. Ah, eh, alguien me preguntó aquí en el chat, las preguntas ponen en el chat, porque el chat yo lo puedo ver más, el audio yo creo que es un poquito complicado con, con esta conferencia. Entonces, eh, eh, ¿cómo se invoca desde la función, eh, la prueba unitaria? Eh, eso lo puse un poquito más adelante. Eh, déjame ver. Eh, si tú escribes pruebas de esta manera, eh, los, los comandos que vienen con el lenguaje pueden invocar las pruebas. Si tú dices go test dash race, eso te corre todas tus pruebas. Bien sencillo. Eh, y, y, y go también muchos, eh, bien, hay otros comandos que te puede dar un perfil de qué partes de tu código están cubiertas por una prueba y qué partes, eh, no están cubiertas. Y eso se puede usar como una guía para, para ver, eh, qué tal, eh, están mis pruebas. Mis pruebas están cubriendo todo mi código, eh, CIAR. ¿Ves? La gente que escribieron, eh, ClickMeeting no usaron, eh, este tipo de proceso de pruebas ni nada de eso, porque se, se, se rompió completamente el, 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 el programa aquí en el, en el browser. Pues, eh, no, no, no sé, no sé cuál es la última cosa que me vieron decir, pero, eh, go viene con, con otros comandos que te ayudan a construir un, un perfil, eh, de qué partes de tu código están cubiertas por, por tus pruebas, y aquí tú ves los comandos. Eh, pues, avanzando, eh, también hay otros, hay otras librerías que se pueden usar, y lo que yo uso para mirar, eh, que es el tema de, de esta discusión, es una librería que se, son dos librerías, se llama Ginkgo y Gomega. Y, si alguien ha, ha escrito pruebas para JavaScript, eh, y Node.js, hay una librería que se llama Jasmine, y si han usado Jasmine, eh, Ginkgo, eh, es un, Ginkgo trata de lucir, trata de, de que su código luzca igual que Jasmine, cuando tú escribes una prueba. Y, y eso usa un modelo de, de escribir pruebas que se llama, eh, eh, behavioral development. Eh, si alguien puede traducir ahí al español, se lo agradecería. Eh, y, es un, es una manera de escribir pruebas que, se, se, se escribe como un, un resumen de, en inglés o en español o en tu lengua. Eh, de qué, qué cosa está probando esta prueba. Y aquí tu ejemplo. Eh, así luce la prueba en Go. Y, orientado a comportamiento. Eh, sí, por comportamiento. Eh, no me gusta mucho esa traducción porque, no, bueno, quizás comportamiento de tu código del programa, eh, bueno, no importa, pero, pero aquí ven aquí el, el ejemplo concreto. Eh, aquí yo digo describe. Quiero describir qué tipo de, qué tipo de, qué grupo de pruebas es este. Y, y esto es para una librería de, de open source que yo tengo en GitHub. Eh, de un, de un cliente para, para un servicio que se llama Firebase. Que si, si, si ustedes se encuentran en una situación que quieren escribir un servidor y, y, y un app, eh, móvil para, para teléfonos. Eh, Firebase es una buena solución si no quieren, si no quieren mantener servidores. Y te dan un, de un, de un, de un, de todo eso. Yo, yo tengo una librería en Go. Si, si quieren escribir código en Go, usa Firebase. Y es, no, es, este código aquí es una de las pruebas para esa librería de clientes de Firebase pues como ven aquí yo puedo declarar dependencias en esta sección que se llama BeforeEach no sé si ven el lápiz que estoy moviendo aquí en la presentación BeforeEach es una dependencia y aquí estoy creando el objeto que representa a mi cliente y esto que ven aquí expect is client to be true que quiere decir en español, es código pero en español quiere decir yo espero que este variable evalúe a verdad y esto es un variable de verdadero o falso y esta parte aquí expect es de la librería GoMega GoMega se trata de de escribir cosas que tu prueba dice que son verdad assertions assertions no sé cómo se traduce en español pero como estás estás diciendo que esto tiene que ser verdad o falla mi prueba y te da ya como ves esta librería te da una estructura un poquito diferente y más alta en mi opinión a pruebas y es una manera que me gusta a mi escribir pruebas en Go y también Ginkgo también te deja diseñar grupos de pruebas aquí ves tienes aquí en un lado dependencias before each after each este código corre antes de cada prueba suposiciones si me gusta me gusta esa traducción gracias pues aquí declaro dependencias de mi prueba por ejemplo esto es una data que espero recibir del servidor test resource aquí en esta parte que se llama before each después la prueba y yo quiero quiero tener esta parte aquí after each cuando se acaba la prueba corre este código para cerrar el servidor y para limpiar todo el estado de todas estas variables y cuando uno escribe pruebas algo que deben de tener mucho cuidado es que una prueba nunca debe de depender en otra prueba si una prueba tiene una dependencia o tienes que hacer algún tipo de de setup antes de correr una prueba cuando se acaba esa prueba todas esas dependencias tienen que ser limpiadas tienen que borrar porque cada prueba debe de correr en aislamiento sin ningún otro tipo de dependencia así que como ves aquí before each puedo hacer una dependencia after each hay un servidor de prueba fake server que vamos a discutir el fake server aquí un ratico pero cuando se acaba la prueba borro todo eso para que no para que no interfiere con ninguna otra prueba que se va a coger después de eso la prueba es esta parte aquí que dice it does something que se traduce a esto hace tal cosa y en este caso esta prueba sale como valor del servidor de la base de datos de Firebase así que it esta parte aquí es la prueba pero ven aquí algo que dice context entonces esto es un contexto dedicado a un grupo de pruebas y yo puedo tener otra dependencia que que se pertenece a estas pruebas así que esta prueba tiene una dos y tres dependencias como ven aquí pero las pruebas que están adentro de este grupo de context solo usan esta procedencia si hay una prueba que está fuera de context no ven esta dependencia porque no no es para esa prueba así que eso es un eso es una habilidad que nos da Ginkgo nos deja organizar nuestras pruebas aquí de tal manera y y es algo que la librería que viene con el lenguaje de Go no hace muy bien es que no limpia la dependencia automáticamente tú tienes que escribir el código para hacer eso manualmente y es algo que prefiero esta es la razón principal que uso Ginkgo porque puedo tener before each and after each puedo definir una dependencia y la puedo limpiar puedo organizar en grupos los juegos hay alguna pregunta de Ginkgo puede haber alguien está alguien está en el teclado así que vamos a hablar de otra cosa que pertenece a pruebas avanzar aquí ah y otra aquí hay un par de preguntas Ginkgo es una librería de Go que te permite hacer pruebas unitarias si si eso es correcto y además de eso es una librería que te ayuda a escribir pruebas unitarias usando este tipo de estilo que ven aquí en este código si se acuerdan la librería que viene con Go luce así déjenme buscarme el slide que tiene en comparación así lucen las pruebas que vienen con el lenguaje esto es una prueba unitaria usando la librería que viene con el lenguaje así que como ven aquí es un poquito diferente y te ayuda a tener más más métodos de organizar tus pruebas y tus dependencias así que otra pregunta Ginkgo por app móvil Go no es un lenguaje que se usa en común para escribir un app móvil eso está cambiando yo creo que últimamente están cambiando a Android para que se puedan escribir apps usando Go pero no es la norma así que si escribes un app en Go para Android si tú puedes usar Ginkgo si no depende del lenguaje que tú uses sea Swift Objective-C o Java todos esos lenguajes tienen sus librerías para pruebas unitarias ¿Tiendes a utilizar Ginkgo en cualquier tipo de proyecto? es decir sin importar que tan grande o chico sea sí 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 lo recomiendo en cualquier tipo de proyecto todo cada proyecto empieza pequeño y termina siendo grande monstruoso y los proyectos grandes que se han hecho con este estilo con este proceso de usar pruebas son proyectos que son más estables pero también te puedo decir que no son comunes cuando tú vas a un lugar a trabajar no es muy común que usen este tipo de procesos yo cuando entro a un proyecto que no sea mío yo trato de traer este proceso y trato de no imponérselo a la otra gente porque políticamente es algo un poquito complicado la gente no le gusta cambiar su modo de trabajo pero yo trato de liderar por ejemplo y lo que yo escribo yo le pongo pruebas si quieren correr las pruebas bueno que lo corran pero mi código no se va a romper porque yo lo hice con pruebas y con el tiempo hay algunos que lo ven y piensan bueno esto es interesante si ya yo entiendo este método y lo adoptan pero pero es la realidad las pruebas unitarias terminarían estando en otra clase o módulo en el proyecto no las pruebas unitarias van en el mismo módulo que van al lado de tu código del producto así que las pruebas en Go específicamente en Go no se deben separar deben estar en el mismo package y en el mismo directorio separar las pruebas es algo que lo puedes hacer pero para hacer una prueba unitaria se necesita acceso a las partes privadas para que puedas probar todo en cada línea de código otro tipo de prueba que es como una prueba de integración que se usa del sistema completo eso debe dividir en otro módulo fuera de tu código pero las pruebas unitarias son más cerca a tu código y en Go no tienes opción en Go tiene que ser así deja ver no podías utilizar estos guiones de pruebas UT para ahora pasar si en IBM donde yo trabajé por muchos años no teníamos este tipo de proceso con tal disciplina pero mi grupo tenía pruebas unitarias no lo llamaban así pero lo tenían y antes que nosotros le sacábamos código a los grupos de testing del sistema de integración tenía que pasar nuestras pruebas y nuestras pruebas siempre las estábamos corriendo así que si en un nivel más avanzado del proyecto alguien cambiaba algo que se rompía las pruebas de nosotros también la encontraba encontraban el problema y ellos no encontraban antes que ellos ni sabían que tenía ningún problema así que se puede probar tu código web en un browser como protractor creo que estás preguntando Go no es como javascript Go no puede correr en el browser así que estas pruebas son más bien para tu servidor tu código que corre en el lado de tu servidor no en el browser así que protractor sería un nivel diferente en mi compañía en el proyecto que estoy desarrollando ahora yo tengo mi código de servidor y tengo mi código que corre en el browser que dibuja todos los charts y todo eso y eso es javascript eso no es Go así que hay otro hay otro grupo para ese código y con eso si se puede usar protractor pues bien se nos acaba el tiempo así que muy rápido quería enseñar también que KingGo bueno más bien Go Mega tiene la habilidad de probar canales que canales si esto es algo que tienes que conocer al Go un poquito para entender canales pero canales es una habilidad que tiene Go muy poderosa que te ayuda a escribir código que puede correr concurrently como dos threads a la misma vez y los canales se utilizan para mandar data de de un lado para el otro y pueden correr a la misma vez y es una manera de coordinar partes de tu código que corren a la misma vez y cuando hacen el cuando habla la clasecita de que que puse allá en el chat más arriba ahí pueden aprender todos los detalles de canales pero aquí como ven abajo pueden hacer pruebas que dicen este canal eventualmente debe recibir este valor también puedes decir que desde este punto este canal debe de estar cerrado y esto son cosas muy importantes para probar código que usan los canales una pregunta puedes estresar tu código con canales no creo que los canales son para eso los canales son más bien parte del diseño de tu aplicación vamos a decir que tú diseñas una aplicación que tiene muchos trabajadores y que tiene que procesar data hacer un procesamiento que se demora y lo quieres hacer asíncrono con el resto de tu programa el canal sería un método de mandar la data a ese trabajador para que lo pueda consumir y mandárselo a muchos trabajadores y otro canal sería un método de transmitir el resultado de un trabajador para el código original así que a veces es como es 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 una alternativa al código que usa el max mutexes no sé cómo traducir mutex pero como un como una exclusión que código que corre asincronamente no puede usar esta parte si si está cerrado el max el canal es un método diferente de expresar eso así que a veces es un nivel un poquito más bajo no es para estresar el código pues si es para multi-traded programming exactamente si para eso sirve los canales nos queda un concepto importante de pruebas unitarias y casi todo el mundo tiene código que transmite data por el internet o que puede abrir un file grandísimo o que habla con una base de datos y si te pones a escribir una prueba llega el momento que piensas necesito necesito el database o necesito la conexión de internet porque el código depende de eso como puedo probar eso verdad y el método que se usa en pruebas unitarias es algo que se llama mocking mock es como es como una una versión vamos a decir postiza o falsa de tu base de datos el prototipo no creo que el prototipo es la palabra correcta porque lo que es el mock sirve para hacer un reemplazo de tu base de datos en tu código así que tu corres tu código y tu código se cree que está hablando con una base de datos pero en verdad está hablando con la versión falsa tuya que tu pusiste por una dependencia en tu prueba verdad así que si tu tienes si tu estás diseñando un servidor de web en Go hay una librería en Go que se llama http.test server o sea perdón se llama http.test y eso te da ¿quién le va a escribir una prueba para ClickMe? bien pues si esto viene con la librería de Go y y puedes y puedes usar como un servidor de prueba para para ser como una simulación de un servidor que tú con quien tú hablas así que si tú tienes un cliente estás escribiendo un cliente de un servidor http.test te ayuda a diseñar un servidor falso que te da la data que necesitas para tu prueba pero si estás hablando con una base de datos se pone un poquito más complicada la cosa y esto es difícil en cualquier lenguaje que tú en que tú trabajas en Go el diseño del lenguaje de Go tiene algo que se llama una interfase es muy parecida a una interfase en Java pero Go es un lenguaje que no usa inheritance no usa object oriented programming si alguien puede traducir ahí en el chat se lo agradecería pero Go lo que te deja hacer es diseñar una estructura que tiene métodos y que tiene data y clases Go tiene interfase si Go no usa herencia gracias y la interfase es como un contrato que dice que una estructura que implementa estos métodos se puede pasar una referencia a la interfase es casi igual como una interfase en Java pues en Go si tú tienes una situación que tú usas una base de datos una librería hay una librería para MongoDB en Go que se llama M-Go que es una librería muy buena pero ves que usar M-Go directo en tu código diseñas una interfase internal para tu código que tenga todos los métodos que tú quieras llamar a la base de datos así que aquí tengo un ejemplo de diferentes operaciones que quiere ser mi código M-Go datos simulados si me encanta esa traducción eso es una traducción muy buena de M-Go muchas gracias gracias Felipe datos simulados muy bien eso yo creo que es exactamente lo que es un M-Go así que aquí estoy simulando una conexión a la base de datos como ves y puedo cerrar la conexión puedo hacer un puedo buscar datos puedo insertar datos nuevos puedo hacer varias cosas que se hacen en Mongo y entonces cuando viene hora de hacer una prueba aquí puedo diseñar un MAC connection o una conexión simulada y entonces aquí lo que yo hago esto es una esto es una versión simulada un poquito complicada porque lo que yo quiero hacer es un objeto que en que la prueba para que la prueba pueda especificar yo espero esta llamada y esta llamada y esta llamada y puedo llenar la función de prueba la versión de prueba de query all vamos a decir como ves aquí en esta prueba que se va a utilizar en lugar de una base de datos real así que hay muchos detalles y se nos va el tiempo pero el concepto aquí el concepto es que en vez de escribir código que utilice tu base de datos escribes código que utilice una interfase que tenga todas tus operaciones que tú puedas llamar en tus pruebas para que tu código no necesite llamar a una de datos así que este es el último slide pero aquí tienes mi información si quieren contactarme o hacerme algún tipo de pregunta o si quieren ver mi producto que todavía está en desarrollo pero estamos buscando clientes en beta así que pero si tienen alguna otra pregunta creo que nos quedan no sé como 5 minutos escríbenlo aquí en el chat si quieren si quieren regresar a algún código a ver una pregunta ¿qué opciones tenemos para realizar pruebas unitarias en frontend? existen sí sí existen muchas yo mencioné a una librería en javascript que se llama jasmine y jasmine como ven aquí este context it does something before each eso viene directamente de jasmine y jasmine se puede usar para tu código de javascript que corre en el frontend y también si tú quieres simular acciones en tus elementos de html alguien mencionó una librería que se llama protractor y protractor también puedes usar jasmine y puedes usar este tipo de código para definir pruebas y simular el ratón dándole a un elemento en la página y puedes hacer varias cosas y creo que internamente usa Selenium Selenium es una tecnología que puede simular puede simular el ratón y el teclado y varias cosas en el browser y para frontend sí hay muchos muchos proyectos buenos que usan muchas pruebas y eso son las librerías que se usarían otra pregunta tienen alguna pregunta más para eddie si no parece que hay una última eddie y después voy a pasar nada más a algunos anuncios antes de terminar la presentación perfecto pues esto es una muy buena pregunta alegro que alguien lo preguntó antes que terminemos la pregunta es que si este proceso produce software con menor tendencia a las payas respecto a otras metodologías bueno pues eso depende en el programador en verdad porque como ven en esta presentación lo que lo que una prueba te ayuda a hacer es entender tu código es que las payas de tu programa dependen en tu entendimiento del código hay mucha gente que escribe muchas pruebas pero aún no entienden muy bien su código y las pruebas no sirven y el producto tampoco sirve y depende así que esto aún no existe alguna magia o alguna tecnología que nos ayuda a escribir software sin errores eso es algo yo lo estudié en la universidad por un par de años también y es algo que hay varias cosas locas que son difíciles de usar pero en verdad no hay no hay una tecnología que existe que te garantice que no tengas errores así que es una métoda que es un método que ayuda a uno entender el proceso de que está pasando en tu código pedacito pedacito y todavía se necesita el ser humano no hay inteligencia artificial que pueda escribir el código hasta ahora pues muchísimas gracias nuevamente Eddy por acompañarnos gracias a todos los asistentes los asistentes gracias a todos los asistentes gracias a todos